¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Cordial saludo para todos, toditos, todos. América gana en su reducto en el Pascual Guerrero 2x1 al encopetado Juniors de Barranquilla, al equipo de moda, no solamente nominalmente, sino porque está haciendo muy buena campaña en la Copa Colombia y pues el músculo financiero no para, inclusive acaban de contratar a Jason Gordillo, o sea que sigue ese equipo muy bollante en lo que es la materia humana para encarar el campeonato colombiano. Nos sorprendió el profesor Alexander Guimarães, ingresó a Eber Moreno como lateral derecho, cambio nominal, y sacó a Mena de lateral derecho a ser extremo derecho, cambio posicional. Le resto el mismo equipo que ha venido actuando y a Gofalque no sabemos si está lesionado, golpeado, enfermo, pero fue desconvocado de este juego. Lo mismo que leemos, que no fue de la partida, ni él vimos que era. América con el famoso 4-4-2, porque Ramos y Peña lo vimos muy metidos en punta. Empezó América, no sé, sin fluidez, sin sabor, muy correlón, y el Junior con transiciones de defensa-ataque, porque el Junior tuvo siete ausencias del equipo base, el equipo normal, porque inclusive no llegaron a Cali ni Carmelo, ni Zambuesa, Pacheco, entre otros. Y en el banco dejó tres, cuatro jugadores más de la base titular. Y ese grupo alterno le alcanzó para un remate de Esparragosa, que por poco se va al palo de la mano izquierda de Graterol. Un remate de Cariaco González después de un centro de Fuentes y el palo de la mano izquierda le dice no al conjunto tiburón. Y América no se veía por dónde, intentaba. Eso sí, jugadores en Junior muy limitados, como ese Rossi. En Colombia hay muchos de esa característica. ¡Uh! Pero es un jugador bien, pero bien, bien limitadito. Y América no aprovechaba todos esos errores que dejaba ese mismo Rossi. Y se contagiaba también hasta Esparragosa, que empezó siendo un hombre con buena conducta, pero se ve quedando. Y América, a medida que sacaba Portilla el juego, Mena incursionaba por derecha, ya va a hablar de Mena. Y fue abriendo el campo, hasta que solamente tenía un remate de Sierra desviado, que inclusive, bueno, ¿y por qué no compartió? Pero Sierra es eso, hasta que el minuto 38, 16 segundos, la especialidad de la casa, Madain, Carlos Sierra, remate de media distancia. Ustedes saben que cada que Sierra le pega el balón, fuera del área de 20, 25 metros, tiene peligrosidad. Por eso no le critiqué el primer remate. Lo hace con esa espectacularidad, que se va el palo de la mano izquierda de Viera, golazo de América. Destraba el juego, intentaba América, más fogosidad que fútbol, pero no duró mucho. Inclusive tuvo después un remate de Ramos desviado. Y al minuto 42, nuevamente, Cariaco González en el área, hace la individual, remata, y vence a Graterol para el 1x1. Para muchos, por las opciones de gol, de Junior, que tuvo 3, merecido el empate. Para otros, por la entrega de América, debió irse ganando el Camerino 1x0. 2x1. ¿Cómo así fue? Aparece Marlon Torres. ¿Cómo apoya y cómo saca el equipo Marlon? ¿Cómo ayuda a zona ofensiva? Descarga el Mena y centra muy bien. Y aparece Peña, Giancarlo Peña, y va al fondo de la red. 2x1. Como querían todos. La hinchada, y lógicamente, todo el hincha escarlata. Porque veían que América, pues al menos, tenía ese amor propio, y esa entrega por su camiseta. En el segundo tiempo, se va Ramos lesionado, lastimosamente. Ingresa Juan David Pérez. Y el programa Mancún Real, hace revulsivos también. Ingresa al jugador De Osa. Ingresa Didier Moreno, ingresa a Daniel Giraldo, saca a Rossi, saca a Esparragosa, trata de acomodar al equipo. Pero ocurre algo. El profesor Guimaraes le viene el partido. Viene Inestrosa también al campo, y viene De Osa. Yo les meto a Ratón Quiñones, porque es un hombre que marca bien, pero tiene mucha velocidad, y contrarresta la velocidad de Freddy Inestrosa. Es más, cuando ingresó Ratón Quiñones, tuvo dos rebates al arco. Uno de ellos lo regañó el profesor Adrián Ramos, que ya estaba en la zona técnica, también acompañado por el profesor Guimaraes. Y a Junio le entregó el balón. Porque inclusive, cuando ingresó Nicolás Giraldo, colocó, y sacó a Daniel Quiñones, colocó a tres volantes centrales. Portilla, Vaya, Vera, y a Sierra. Dos hombres por banda, Mena y Nicolás Giraldo, para tratar de contener al conjunto barranquillero, que intentaba, tenía, sostenía el juego, trataba de elaborar, de construir, pero sin profundidad y sin claridad. Decíamos, será un enconcharse, replegarse, tan temprano, desde el minuto que 25, metese al arco, a sostener el 2-1. Pues le entregó cancha y balón al Junior, y esto no supo qué hacer con él. Nada. Y ya entraron con más carnitas los del segundo tiempo, que son los habituales titulares del conjunto tiburón. Ya en América también ingresó Quintana, pues no trascendió en el juego. Y América en transiciones de defensa-ataque, la tuvo con Juan David Pérez y con Mena para ganar el partido 3-1. América está invicto en el torneo, América vuelve con su público a ganar de local, o sea que anda de mieles con los resultados del profesor Guimarães y su grupo de trabajo. Dirán muchos, es un equipo práctico, sencillo, lo es, es un equipo que poco vistoso, lo es, quien es agradable para la tribuna, lo es, pero entrega, corre, mete, pareciese el ADN natural de América de toda su vida. Porque es un equipo que, de verdad, ese flujo fluido que quieren muchos, no se ve y no lo vemos, es cierto, pero de verdad que sí tiene esa entrega, ese punto de honor y ese sacrificio en cada uno de sus jugadores. Gana bien América al encopetado Júnior de Barranquilla 2-1 y se acomoda muy bien en la tabla de posiciones. Que la pasen bien.